¿Qué onda vetos? Bueno gente, en este video de Vlogs Sultas vamos a estar probando la mamut por primera vez. Esta fruta ya la vimos en el trailer, pero la quería probar por mi cuenta y ver qué tal. Dicho eso, no tengo mucho más para decir, más que agradecerles a los que se pasaron por el stream. A todos los que se quedaron, de nuevo les agradezco mucho. Así que nada gente, espero que disfruten de este video. Y nada, los dejo. Bueno, vamos a formar entonces con la mamut, boludo. Me voy a comprar la pinche mamut. ¿Cuántos robos está la mamut? Dos mil trescientos cincuenta. Mamut perma, y ya con esto volveríamos a tener todas las frutas perma, boludo. Viene ahí, boludo. Gente, somos el mamut. God. Bueno, vamos a juntar los enemigos y vamos a ver si está buena para farmear, boludo. El waycall me dijo que sí, ya me spoileó, me dijo que es muy buena para farmear. Así que nada, besos y impuro al waycall. Y a ver si tiene razón, boludo. A ver, como solo tengo una habilidad. Muy bien, boludo, está bien. Hace buen daño, boludo. Vamos a subirla de nivel alto, boludo. Hacemos así, pumba, clic clic, ahí, sólido. Y ahora tiramos la Z. Toma. Ahí nos da, maestría, 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 maestría. Ok, ahora vamos a ver la X. A ver qué hace. Toma. God. Toma. A ver, ya la vimos en el trailer a la mamuta, en realidad. Ya todos la vimos. Pero bueno, boludo. Hagamos de cuenta que es la primera vez que la vemos. Y ya fue, boludo. Bueno, ya desbloqué la C, boludo. Ya desbloqué tres putas habilidades. Está muy bueno. Mirá, el waycall está probando la sonido. Sí, waycall, boludo. Escuchamos una cosa. Eh, hijo de puta, eh, hijo de puta. Vamos a probar entonces la C, boludo. Esto creo que es lo mismo que la X, pero en vez de mandarlos para arriba, los manda para abajo, boludo. Más o menos, en realidad los mandé para arriba, pero bueno, se entiende. Llegamos la Z, la X. Uf. Esta fruta tiene pinta de que te rompe el orto. Te agarran en pepe y te hacen pija. Está muy buena, boludo. Es que solo necesito farmear con estas frutas, boludo. Es buenísimo. A ver, vamos a probar un combo. Mirá acá. ¿Qué hace Wigley? Vamos para allá. Miren este combo, boludo. Hacemos así. Y le erramos el ataque por una porón. Voy a probar de vuelta el combo, boludo. A ver, a ver. Este va a salir, esta va a salir. Sí, puma. Y cuando caen. Toma. Una porón. A ver, acá el chat me dijo un combo. Uy, Wigley. Uy, Wigley. No, Wigley no, boludo. Me dijo Z, C, X, boludo. A ver ese combo. Z, C, X. Uy, sí funcionó, boludo. Le pegué a todos. Eww. Qué buen combo, boludo. Mucho mejor que el mío. El mío fue una porón. A ver, entonces voy a usar ese combo para farmear, boludo. Vamos a juntar a todos los enemigos. Wigley, tomátela de acá. Z, C, X. Es re como lo mejor. Soy un pende, boludo. Eso sí, es re molesto el ruido, boludo. Z, X. Pasa que los manda a la mierda, boludo. No sé, una concha. A ver, es medio poronga esta isla para farmear, la verdad. Porque los enemigos están acá, están acá y después están allá, boludo. Pero al menos los enemigos no están tan lejos, pero medio chotos, la verdad. No me copa tanto. Pasa que hay poco espacio, boludo, para farmear. A ver, como esta zona es una pija, me voy a la zona mí, tío, boludo. A la zona de farmeo intensa, boludo. Está muy lindo el icono de la mamut. Mirá, es una mamut. Che, esta zona está optimizada medio como el culo. Me están dando... Me anda mal esta zona, no sé por qué. Tomá, tomá, tomá. Oh, me hicieron pi... Tomá, giles de mi... Acá se farmeó una locura, boludo. Claro, la otra isla es una pija, boludo. A ver, la X se puede tirar para arriba. Así que el combo sería entonces Z, los mandos para arriba y... Claro, ahí, por ahí iría el combo, no. Igual la Z los manda un poquito lejos. Vamos a probar de vuelta, pero sin la Z. Tiramos la C y cuando los levante... Ahí en el aire. Tomá. Uh, ahí va, ahí va, boludo. Ahí va. Sí, señor. Y esta me quedó viva por alguna razón. Ahí está. Entonces vamos a probar de vuelta el combo. Pumba, Z, digo Z. Y ahí en el aire la X. Y agarrás a todos. Y después la Z. Bueno, la Z no. Ya ahí flashe a cualquiera. Z, C, en el aire X. Uh, qué lindo combo, boludo. Está bueno, está bueno. Para farmear así está piola, boludo. La apuesta, el que me dijo ese combo, le como el... O2. Pumba. Uf, es que si choca contra la pared se alejan mucho. Los manda a la mierda. Creo que la Z la voy a guardar para el final, boludo. Va a ser CX nomás. Pero si haces CX, haces Pumba. Pumba. Tomá. Ok, ¿sabes lo que? La F, el tumpetazo. Wtf, ¿pero por qué no me muevo? ¿Debería moverme? Ah, no. ¿Qué pasó? Este es el salto, boludo. Este es el salto, claro. Este es el que saltas así. Claro. Medio choto para farmear porque los manda lejos. Pero puede ser... Está bueno para rematar, supongo. A ver, vamos a probarlo con NPCs. Vean para acá NPCs, mierda. A ver, entonces. Vamos a probar el combo. Sería C. X. Ahí. En realidad debería tirar la Z, pero es que la Z los empuja. Tiene que ser una zona abierta. Es que si no, despauneamos, boludo. Y la F, no sé cuándo tirarla. Vamos a probarla ahora. Está buena la Z. Digo, la F. A ver, vamos a ver si aumenta el daño manteniéndola apretada. O llega más lejos, no sé. A ver, tenemos la F acá. Hace 3.755 de daño. Y ahora vamos a ver con la F mantenida apretada. Y la conectamos ahí. Tomá. No, hace el mismo daño. Yo creo que llega más lejos o no. Si la mantenés. ¿Puede ser eso? Uy, llega re lejos. Uy, está buenísimo, boludo. Me va la verga. Imagínate que alguien esté farbiendo acá re tranquilo. Y del otro lado te cae una mamuda así, boludo. Buenísimo. A ver, ¿cómo chota podríamos incluir la F en el combo, boludo? A ver, entonces, ¿el cómo sería? Z, I, C, X, M, lo mandás para el aire. Y después, ¿qué onda? Cargas la F. No, es que la F no la podés meter en el combo, boludo. ¡Mira la M, está ahí todo apetito, boludo. Qué fachera, qué... Me la queda. Lo adopto, boludo. Mira, ya tengo un hijo, boludo. Ahora la magma es mi mascota, boludo. Ok, ya casi la tengo a maestría 300. Está buena para farmear, la verdad que está bien, boludo. Está bien. Siento que la sonida es mucho más piola para farmear, pero no sé, boludo. Ahora vamos a ver la contraformación. La contraformación debe ser una locura farmear. A ver si con estos enemigos ya la subo a maestría 300. Uy, me r***ieron el Lord. Le hacemos el combo. ¡Mama! ¡Mama, tu puta casa! Está bueno el combo, está bueno, qué sé yo. No, le re soy malísimo. A ver, ya está, boludo. Con esto la subimos de maestría, boludo. Al 300 a la mamut. Uy, no. De querer los tiró para allá, ¿no? Perdón. Ahora sí, gente. Hacemos el combo. Puma y Puma. Bien. Ya tenemos la maestría 300 de la mamut, boludo. Ya tenemos la transformación. ¿Qué faca? Ya era un cosa de agua. Entonces, nos transformamos. Ay, Dios mío, boludo. Yo no te lo puedo creer que se bugue todo. Qué concha de tuba. Qué buena transformación, boludo. De la puta mamá. Ahora sí, vamos a transformarnos un poquito en el aire. Tomá. Ahora tenemos que ver todas las habilidades transformadas. Ay, Dios. Quiero ver si hace daño la transformación, boludo. Vamos a ver. Ah, si hace daño. Bueno, vamos a probar. Primero los clics. Puma. 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 Tomá. Uy, lo mandé a la m***. Ah, no, está acá. Pega 10k. ¿Qué? Ah, no, le estoy pegando a ese. Igual pega una banda, boludo. Pega bastante, pega bastante, boludo. Están buenos los clics. Para formar están chelo, ¿eh? Sí, qué decía. Bien, vamos a probar entonces la zeta, boludo. A ver, se ponen los pinchos rojos. Tomá. Tira cinco cosas re locas. Eh, los dashes, es verdad. Los dashes no hacen daño. Pensé que sí, porque es como que parece que hace un tompetazo ahí, pero no hace daño. Y tenemos los saltos. Eh, los saltos sí hacen daño. Ok, está bueno los saltos. Salta re duro, pero salta re alto, boludo. Ok, la cuna hace daño, pero los saltos sí está bueno. Bueno, vamos a probar la x, boludo. El tompetazo. Te hace pija, boludo. Ok, vemos que transformado no te gasta más energía ni nada, boludo. Está bueno eso. Podés estar transformado todo el tiempo, básicamente. Entonces la x es esto, ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo, boludo. Ahora, vamos a ver la c, entonces. Hacía un dompetazo para abajo. A ver ahora. Tomá. Lo mismo, pero más potente, boludo. Es que pega, ¿eh? Para farmear está bueno, boludo. Y la f. Estampida, boludo. Que este es el que corre. Mirá cómo choco gente, boludo. Uy, la f para farmear está bueno. Esto es lo que me había mostrado Wycle, boludo. Que la f para farmear era god. No para, ¿eh? No para. Rompo todo, boludo. Tomá. No, está buenísimo para farmear. Wycle tenía razón. Increíble, boludo. Muy buena, ¿eh? Qué verga quiero tirar habilidades. Y con la f farmeo todo, boludo. Igual se maneja un poco como el orto. No les voy a mentir que se maneja un poco bastante mal, pero... Pero está, boludo. Ahí la coche tuve. Si tenés el shift lock, medio que... No sé si se maneja muy mal con el shift lock. Pero está bien, boludo. No para, boludo. Es increíble. Muy buena. Está rotísima. Chao, me voy. Me voy a la verga, boludo. Me voy por el agua, boludo. Increíble. Bueno, esa es la mamut. La verdad, me encantó, boludo. No me interesaba tanto esta fruta. No les voy a mentir que no era una fruta que esperaba con ansias. Pero me terminó gustando mucho, boludo. De todas formas, para mí me sigue gustando mucho más la sonido. Pero de todas formas, está muy buena la mamut. El diseño está sexo. Increíble fruta, boludo. Así que tiene mi 9 de 10. Porque la sound me gusta más, no más. Pero está muy buena, boludo. Mira la trompa. El tu miedo, boludo. Pero bueno, gente. Esa es la mamut. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que no quiero una banda. Yo me despido. Adiós. 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 Adiós.